y ya empieza entrando y van adentrando entra así y vay moschando como en la sede es con vos no es algo no es algo y no nos ha querido llevar el nabo, mira en que condiciones está estas son las condiciones en que la entregó la municipalidad pero alguna vez ha habido preocupación de la municipalidad por esta sede por la población Rosita Renal cero, cero, cero con cero descalos no estaba aquí no tiene ningún, mira los baños como están, todos deteriorados estas condiciones en que la entrega incluso peor es a ver, a regularizar las cosas, a ver las condiciones es un tema político, ¿no? básicamente político lo que pasa es que él pretende que seamos todos del lado de él la gente que es opositora, que tiene departamento democrático, no... nada, nada ahora vamos compañero el sector postergado, la comuna de miñudad de parte del señor Sabá sí, sí, sí ¿qué es lo que es esto? ¿qué pasaje es este? ¿qué corresponde? los chantones de Guillermo Man ¿y aquí? ¿cuál es la situación de vida de la gente acá? aquí hay 60 días juvenil que está por sobre el 60% de la juventud problema de hacinamiento Sergio, ¿cuáles son tus sueños para la comuna? ¿qué sueño hay con tu población tú? ¿cuál es tu...? ser una junta de vecinos democrática pero mira, mira para acá, mira para acá ¿qué es lo que esperas tú de la población? ser uno de aquí que hay una pura junta de vecinos que sea democráticamente elegida y si para eso tengo que poner mi cargo en los deportes no hay que enganar a otras personas hay que ver cosas personales ¿tú crees que la unidad de la población le va a beneficiar a los vecinos acá de la comuna? por supuesto, vamos a negociar bien con la autoridad no va a intentar dividir a la población el señor Sabá y... ¿y qué piensas? se ha mantenido porque ha tenido las poblaciones divididas no va a estar... ¿y qué piensas tú, por ejemplo de un trabajo con líderes de otra gente de la comuna? por ejemplo, en la zona sur de la Ezequiel sería ideal que pudiéramos organizar toda la franca de Grecia del Sur, que es el sector postergado de la comuna tiene poco apoyo la comuna la sesantía... yo voy a hablar con un ingeniero porque resulta que están haciendo un proceso de... de molido ¿de molido? ¿sabes que los vidrios vidran? no, no, hacen unos hoyos en el suelo claro, y... no, porque tienen roca así, desperdicio y tiran una roca de acero grande y la tiran pago, ¡pah! y saben que mueven todos tienen quebrados todos los vidrios ahí en la... no, en el patio, en la muralla ¿está todo a qué hora? hay como 6 o 7, incluso hoy día hoy día me estaba conversando Lenzo y yo mañana voy a ir a hablar con un ingeniero para que venga ¿está todo a la muralla? o sea, no la muralla, sino que el estuco el estuco está todo frisado y no hemos tenido ninguna respuesta de... no, no, eh... yo creo que hay que, en alguna medida, presionar, porque pareció muy extraño de que toda esta calle aquí... ¿la hermosearan? la hermosearan ¿eso es para darle un mejoramiento al entorno? ¿para qué van a comprar los departamentos? pero... incluso yo hablé con el maestro de obra que es Uribe y le dije porque están apareciendo ratones ¡ah, sí! y me dijo, ¿sabes que no puede ser? ¿y ahora que estoy feliz? ¿Te gusta la rica? ¿Te gusta la rica? ¿Te gusta la rica? ¿Te gusta la rica?